¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Fasmophobia y bienvenidos a un nuevo episodio en el que os traigo dos partidas con Kasma236 y Simio La primera va a ser en una casa y la segunda va a ser en el colegio, primera vez que pruebo el colegio en modo cooperativo Bueno y van a ser dos partidas en las cuales nos tocan dos fantasmas bastante acosadores, la verdad que el spawn que hacen es impresionante Ya veréis el enredo que hay en este episodio, no os digo más porque no quiero daros spoilers sobre el capítulo pero os invito a verlo por vosotros mismos Canal de Twitch, abajo en la descripción donde casi todas las tardes estamos en directo Y poco más gente, episodio 17 de Fasmophobia, espero que os guste Reclu, nivel 71, una pregunta, ¿qué clase de problema mental tienes amigo? Me lo estoy estudiando todavía, los médicos están preocupados macho Joder hermano, menudo puto vicio le has echado a este juego eh Escúchame que juego hasta yo solo, me echo todos los niveles yo solo en profesional y todo eh Pues le cago encima la verdad, si tengo que hacer yo eso Lo tengo estudiadísimo ya, escúchame, tenemos que hacernos una escuela que no me la echo todavía macho O sea, yo solo si, pero en multi no Me gusta que me hable mientras tengo tu nariz en mi cara Mírale, mírale Es perturbador eh, me está mirando muy fijamente Joder tío Sensor de movimiento Pau Vale, me llevo termómetro, sensor de movimiento y linterna Vale Pues yo me llevo Limpia Laura usando varillas de incienso, sensor de movimiento y crucifijo Yo me llevo NF, linterna y spirit box Perfe, perfe, llevaos si podéis uno de los dos un crucifijo, porque nos lo pide y ya lo dejamos allí Vamos a por Tomas ¿Habéis cogido senso de movimiento? Si, lo he cogido yo Si, lo llevo arreglo Lo he cogido, lo he cogido Lo que no hemos cogido ¿Tú has cogido cámara, Jesús? Ok Chachi que si a chachi que no Vamos a ver Seguidme, hermanos Yo te sigo Tomas, asoma Mirad lo que hay aquí ¿Dónde estás? We are gamer Wissions gamer ¿Dónde estas? ¿Dónde estas? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estas, Tomas? Tomas, cuantos años tienes Yo creo que Yo creo que este no se comunica por aquí Tomás ¿Dónde estás? El Tomás El Tomás pasa de nosotros Luego le hacemos foto Vale, es aquí Nada más, subir las escaleras 12 grados, 10 grados A ver Sí, sí, es aquí, es aquí Confirmadísimo, mira el hueso ¿Yo qué llevo? No sé lo que llevo, macho ¿Qué llevo aquí? Espérate, a ver, a ver Ah, que llevo el sensor, cierto ¿Y dónde lo pongo yo, tío? ¿Lo pongo aquí? Sí mismo Sensor puesto, voy a por cositas Bueno, espérate Vamos a dejar aquí esto ¿Ya se ha activado? Joder, si lo acabo de poner Pues yo me voy a llevar Estoy más solo que Peter Jackson ¿Te has quedado dentro? Qué valiente Escucha, deberíamos de coger el trípode Coge el trípode Porque me parece a mí que Esa cámara no va a enfocar Una mierda ¿Por? ¿Por qué no va a enfocar? Bueno, yo me iba a llevar Segundo crucifijo Pero en fin Voy para allá Vengo con el tripodio ¿De cuántos? Nada, de dos Ya he hecho foto al hueso y demás Estadí hace Y a la ouija, si no voy yo Voy, voy a la ouija Espera, espera, si ya estoy bajando ¿Qué más da? Que yo detrás tuya Te gano, te gano, te gano De hecho, de hecho A ver si me la ha contado Pues no me la ha contado, macho No me la ha contado ¿Por qué? No sé Es que hay veces que se buguetea ¿Cómo me has rayado Con la puta ouija, tú? A ver si a mí me ha contado Tomás, ¿estás aquí? Danos una señal, Tomás Danos una señal, Tomás Pues hay que estar a solas, entonces ¿Qué ha pasado? Le ha matado, le ha matado No joda Te lo juro que he visto, tío Qué fea era Se lo ha comido, pero bien ¿Has llegado a ver de dónde salía? Es que iba conmigo O sea, literalmente iba bajando con ella Por el pasillo No me había dado cuenta Yo la he visto que iba por vosotros Y me he dado la vuelta Qué hijo de puta, tío Bueno, vamos a mirar a ver Llevo la ultravioleta esta Vale, vale Sí, hay que mirar huellacas Intienso hay que llevar también A ver Pues dejo Dejo el crucifijo Y me llevo el mechero Vale, vale Ala, vamos para allá Vale, ven para acá Que te activo eso Uy Mírate los cintos Huellas, huellas Hay huellas Vale, vale, vale Bien, bien, bien Otaca A ver No sé si le ha contado la ouija a él No, tampoco WTF Espérate, que no le ha contado la ouija tampoco Claro, claro Ponle a la luz Toma, échale la huella ahora Espérate, que me he quedado Me he quedado sin foto Espérate ¿Tiene cámara él? ¿Tenía? Ah, sí, está aquí Sí, hay otra Hecha Sí me había contado Pero bueno Da igual Y esto No sé por qué No me la cuenta, macho Pues la de la ouija no me la cuenta, macho No hay manera Así se pone un poquito nervioso Y le he hecho todo el incienso En la boca Creo que lo puedes pasar ya, eh Porque como ha aparecido una vez O dices de lanzárselo Me lo tienes Me lo Me lo Me lo Me lo dejes que entender Voy, voy Coño Otro gilipollas Que nos va a abrir la cabeza Espérate A ver si puedo coger Ahora A ver ¿Dónde estás? Ven para acá Ahí está Vale, la cámara está puesta De momento Eh, está escribiendo ahora en la ouija Que sí, sí, sí Te lo he dicho Te lo he dicho A ver si va a ser aquí dentro Es aquí dentro Es aquí dentro Su puta madre Cojo Pongo el libro Vale, vale Voy a ir llevando las cosicas Para allá Coño Coño No quiere coger el crucifijo Y al fantasma Joder, el puto fantasma Macho Huellas tenemos Así que ¿El MF cuánto ha marcado, Simio? El MF 2 Lo máximo que yo he visto Vale A ver si aquí se enciende o algo Porque si no Tenemos huellas De momento Sí ¿Tú al bajo cero no había? No, no No He llegado a captar Tres y pico Espérate Que voy a pasarlo otra vez A ver Es que Debería volver a traerme yo La spirit box También Sí, tráetela por si acaso Si quieres mientras Pero vente Porque si te quedas solo ahora Sí que te va Ya Venga, pues Voy para abajo Voy para allá Voy para allá El fantasma O sea, tenemos huellas Y ya, ¿no? Y ya, sí De momento Esto sí El sensor no lo ha cogido O sea, que no No, no, no El sensor ahora Lo tengo que cambiar También ¿La del inciso ha contado? Sí Sí, las dos La del inciso Y crucificación Hay que ponerlo Del sensor de movimiento En la habitación Vale Ahora lo muevo Que tengo el sitio Perfecto A ver si hay orbes Vámonos, yo creo, ¿no? ¿Orbes? Mira, hay orbes Hay orbes Orbes Orbesacos Ha pasado uno por ahí ¿Ahí lo ves? ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Lo he visto Lo he visto Lo he visto No, no hay nada más Hostia, es verdad, macho Pues gozando Entonces Yo subiría a hacerlo De sensor Y nos vamos Vale, sí Así juega Jesús También Lo otro va a ser La Spiritbox Porque lo pone Sí, yo creo que sí Pues cambio el sensor De movimiento de lado Y ya está Y nos podemos ir Mira, lo voy a poner No lo vas a ver Verás, verás ¿A que no lo ves? No eres capaz de encontrarlo Danos una señal Ya está Eh, me ha hablado, eh Me ha hablado Vámonos Sí, el puñetero poltergeist Yo le picaría un poco Para que toque el Lo hemos liado Cuidado, cuidado No Está matado Me ha matado No 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 me jodas Tío Pues nada, chavales No os preocupéis Ya me voy Joder No me jodas, macho Te he cerrado la puerta, simio Lo siento Pensaba que ibas Para otro lado, macho Mira, ya le ha contado No Uf 140 pavos ¿Os ha pagado el seguro? Sí, 32 pavos Joder, macho Qué hijo de puta Pero has visto la cordura Es que íbamos a cero Me ha cerrado la boca Cabrón A mí me ha pegado una hostia Me ha cerrado la putísima boca Pensaba que ibas para otro lado ¿Qué me has dicho, señor Kasma? Que me has pegado con la puta del camión en la cabeza Una hostia Que yo qué sé ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la he dejado fuera, es verdad ¿Eh? Vale, la he dejado fuera Yo qué sé Pensaba que estabas dentro Como no os veo Let's go Eso dices tú Que no, que no Bienvenidos a la escuela Un año más Esto es por suspenderlo ¿Cómo va esto? Claro, castigados Ahora, lengua A mí me toca mate Nos toca susto Nos toca psicofonías Y cosas de esas Y psicofonía No oigo nada, ¿eh? Está tremenda cancha No vamos a hacer Está caído la blampa Yo voy a mirar primero Por las habitaciones pequeñitas Luego ya vamos a las grandes Yo qué sé Pero que estoy buscando sonido Ya, ya Pero yo qué sé Tú buscas si quieres sonido Yo voy buscando temperaturas Pero escúchame Entonces sin utilidad Separarnos O yo qué sé O vamos todos juntos Pero es que la cancha De baloncesto Nada más empezar Me da pereza Yo no puedo separarme Literalmente Porque llevo la cámara en la mano Y si no No sé qué pasa Para lo veo ¿Dónde quedamos? Pues mira Examinaos a aquel lado Y quedamos si queréis arriba En la zona central O algo así Sí, claro En el laboratorio De Ciel Sí, pero escúchame Que yo Aquí, aquí, aquí Recru, aquí, aquí En contra del sitio Voy, voy Voy para allá A ver Marco ¿Alguna puerta? Eh, Recru Algunas sí Hermano Eh, me acaban de decir Marco en el oído Te lo juro por Dios Polo He sido yo Joder, bro No me rayes Porque me ha rayado Que clima Perdón, perdón Digo A ver si Me decís vosotros Polo Y así os escucho Os oigo, os oigo Espérate A ver, a ver Otra vez Marco Detrás tuya Detrás tuya Date la vuelta Date la vuelta Vale, voy, voy, voy Me acaban de decir al oído Marco Ay Qué simio A ver ¿Dónde dices Que te ha dado el sonido? Por aquí A la derecha Vamos a ver Vamos a ver Chavales La cámara esa de arriba Se puede poner verde La cámara de arriba Es funcional La tienes en el camión Ya, pero Quiero decir ¿Se puede poner la lucecita verde? Por algo No Que yo sepa no 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 Me rayes a mí Te lo juro, ¿eh? No 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 A ver, vamos a escucharle. Por allí, por allí, por allí. ¿Dónde estoy mirando? ¿Recto para allá? Sí, sí, me marca por el 4. Voy a ver. Yo me la juego, como siempre. Yo no oigo nada, macho. Bueno, si no me oyen. Yo me estoy dejando llevar, a ver si me ataca o algo, pero no. ¿Eh? Estoy aquí. Me ha marcado 12 grados en un sitio, pero no me he llegado a coscar, macho. ¿Dónde está? Por el pasillo por el que hemos venido. Por aquí me marca 1,5. Mira, es que esta puerta, en la puerta, me marca 12, pero te metes dentro y me marca 16, 15, no sé qué raro. No sé qué raro. Pero me está dando toda la impresión de que es arriba, te lo juro, por Dios, en el mismo sitio, pero arriba. Sí, igual es aquí, pero justo encima. No sé qué raro, ¿qué raro? Claro, que está buberado. ¿Cuándo te marca? 15, 13, 14... Vamos para arriba a mirar, tío, que no estamos yendo. Venga, sí, vamos, vamos, a ver. A ver, mira para arriba ahora, apunta para arriba. ¿Algo? No, nada. Bueno, pues subamos, a ver. Están aquí las escaleras. Otra vez, pues no he pesado, bravo. Hijo mío. Sí es cancino, sí. Se ha quedado solito. A ver, no, mírate. Cuidado, cuidado. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¿Medio de la habitación, sí? Cien metros, cien metros, tú métete donde quieras. Vale, cien metros, cien metros. Vale, es ahí enfrente, es ahí enfrente. ¡Que viene, que viene! ¡Me coge, me coge, me coge, me coge, me coge! ¡Me coge! ¡No, no, no, corre, 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 corre! ¡No, no te coge, no te coge! ¡Socorro! No te coge, no te coge. ¡Vamos ya, a los cien metros, ¿no? ¡Socorro! ¡La maratón! Yo no paro. Si tengo pasillo, yo sigo corriendo. ¡Oh! Por fin, macho, por fin. ¿Simio? Es aquí, delante. ¿Simio? What the fuck? ¿A que lo ha matado? Escúchame, ¿pero cómo lo va a matar? Simio, simio. Amigo, se vuelto. ¡Hombre! Se te echaba de menos. Escucha, 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 escucha. Me marca 11 grados aquí. ¿Aquí? Aquí, chacho. Ahora ya no. Ahora 13, 12... ¡Joder, macho! Es que es adelante. Es adelante, sí. Tiene que ser, por huevos. Creo que ha venido de aquí, de la izquierda, ¿no? Sí, sí. Yo diría que sí. Me marca 1,5 aquí delante. Es por aquí. ¿En esa habitación no es? No, pues me ha marcado 11. Me ha marcado 11. Es aquí, es aquí, 8. Me marca aquí. Voy, voy. ¡Mare, ya, lo he cumplido! En esta, en esta, yo creo. Ah, aquí, en esta, de aquí. Sí, 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 es de esta. No, no es. No es, no. 13 grados, 14, 15... ¿Cómo lo va a ser? ¡Ey, ey! ¡Te han visto la puerta! ¡Te han visto la puerta! ¿Qué están dando por ahí? ¿Qué están dando? Lo digo, pero no me leo. Eh, oye, oído pasos heavy, eh. Pero a muerte, sí, sí. Esta de aquí delante, que está abierta. Mira, 1,5. Esta de aquí a la derecha. Sí, esta es. A ver. ¡Ay, ay, ay! 6 grados, 5 grados... ¡Cuidado, cuidado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Los 100 metros! Los 100 metros. La maratón, la maratón. Sin parar, sin parar. ¡Socorro, socorro! ¡Le tengo detrás, me tengo detrás! ¡Me voy a morir! ¡Le tengo detrás! ¡Tú sigue corriendo! ¡No pares de correr! ¡Y gira por aquí! ¡No, pero sigue recto, imbécil! ¡Me mata! ¡No! ¡Me he dejado solo, hijo de puta! No te acojones, no te acojones. Tú sigue. Pasa, pasa, corre, corre, corre. ¡Corre! ¡Vivirá! ¡De nueva bendita que le acabamos de hacer a Jesús! ¡Ya, lo sé! ¡Aguanta! ¡Aguanta, por favor! Voy a por ti, Jesús. ¡Me cago en día! ¡Le vas a meter un puñetazo! ¡Vamos, vamos a por él! ¡Ya está, se fue! ¡Siga vivo! ¡Estoy vivo! ¡Se fue, se fue bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Claro, anda! ¡Que si llega a ser un revenant! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Cuidado, cuidado, simbio! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se lo ha cargado, simbio! ¡Se lo ha cargado porque iba hacia donde él, macho! ¡Me cago en la puta madre! ¡Que está aquí, que está aquí! ¡Ya no, ya no, ya no está, ya no está! ¡Danos una señal! ¡Hablo, hablo, hablo, hablo! Vale, ok, pues hay que... ¡Coge el trípode, ven! Voy. ¡Oh, pobre simbio! ¡Que la fuerza te acompañe, simbio! ¡Serás nuestro héroe! ¡Vamos, al lío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ha aparecido el hijo de puta! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Un segundo, que me están llamando! ¡Oh! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Fuck! ¡Escaleras, escaleras! ¡Yo me hago la... ¡Eres supringador! ¡La maratón, la maratón! ¡Vámonos yendo a la salida! ¡Escúchame! ¿Simio no ha llevado un MF? Lo he dejado dentro, sí, lo he dejado dentro. ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Mierda, me he traído el termómetro, macho! Ahora hay que duplicar. ¿Duplicamos? ¿Dupliquemos? Sí, sí. Pues no parece, ¿eh? Hay que llevar sal. La llevo, la llevo yo. Vale, yo llevo el crucifijo, vamos. Yo creo que es más fácil morir en una casa que aquí, porque a las malas te sales. Si llegas al pasillo y te pones a correr... ¡Easy! ¡Ay, que me lo ha matado! ¡Se ha matado, Paco! No me ha contado, ¿eh? Hay veces que no te lo pone, pero sí que te la cuenta, ¿eh? Es una movida muy extraña, eso. Vale, vale. ¿Hemos traído cámara de fotos los dos, en serio? Mejor. Ha escrito, ha escrito... ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Hala, venga! ¡Foto de los dos! No te ha matado, ¿no? No, ha escrito y... Ya está. Ya ha escrito. Esprit box, escritura y va. Pues hay que ir a por... A por la literática. No echamos vao, ¿no? No, no, no. Mmm. Está activo, ¿eh? Joder, que si está activo, su puta madre. Llevas tú la cámara tuya, ¿cuántas fotos tiene? ¿Para cuántas? Tío, una, una. La cordura 50, otra vez. ¿Pastillacas? ¿Una por lo menos? Cógete esa. Voy. Pues no hay huellas, ¿eh? A ver. No hay huellas, ¿eh? Ja, ja, ja. Sí, es raro, sí, pero no sé. En la puerta tampoco. En ese lado de la puerta tampoco. No, macho, ni en los interruptores. Tiene que haber huellas. Mira a ver dentro. Sí, he mirado. ¿Por todos lados? La puerta y el interruptor, si es que no hay nada más, realmente. Porque estas ventanas creo que no pueden dar huellas, me parece. Pues, vale, eso no me daño. Espérate, que muevo la cámara. Vale. Vale, pues, algo más se te ocurre. MF nada, macho. Nada de nada. Ni siquiera se enciende. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Thomas Taylor? Algo así, sí. Danos una señal. Sí. Dice que lejos es donde nos vamos corriendo cada vez que tal, ¿sabes? Llámale mientras, si quieres. Llámale un poco. Danos una señal. ¿Foto? No. Está, está MF nivel 5. 5. Pues, a la ya está, vámonos. Espera, no, 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 no. Hay que invocarle igualmente. Para la gas, para la sal. Tu padre sí que se va a morir. Danos una señal, manifiéstate, danos una señal, manifiéstate. Aparecete. Tomas. Tomas. Puto, Tomas, lo tomas o lo dejas. Vente pa' acá. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Tomas. Tomas, tomas, tomas. ¡Pólvora! Tomas. Tomas turbado. Tomas turbado. Parece un anuncio, eh, de teletienda. ¡Pólvora! ¡Pólvora! No, si hemos estado los dos y hablado por las Piri Box. Llevas cámara, déjame la cámara. Por si acaso mueve algo. Toma. Pobre simio, macho. Estará aburrido. No, 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 no. ¿Ah, sí? No, no, no. ¿Cuál? En el libro. Lo había movido. Mira cómo se mueven. Está dando de fuerte y flojo, eh. Tomas. ¿El que ha movido la puerta? No lo sé, le he escuchado a la puerta, sí. Danos una señal. Tomas, apárecete. Déjame verte. Ayúdame a olvidarte si te vas. Qué mal estamos, macho. Llama al teléfono. Para que te calles. Llama al teléfono, Tomas. No, ya no hablas. Ahora vas a tener... ¡Ah! ¡Ha aparecido! ¡Hostia! ¿Ha pisado la sal? No lo sé, pero le ha pegado un viaje al libro que flipa. No, no, no. Sí, le he visto. Si estaba en la puerta, he visto una sombra. En la puerta, yo lo he visto detrás. Sí, ya. Sí, sí. O sea, ¿detrás mía dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? En la librería. Sí, sí, ahí, ahí. Ah, joder. Me ha parecido ver una sombra que salía para afuera, macho. Pues yo, que me ha asustado. ¡Qué miedo! ¡Ah! A ver. Interacción. Vale, perfecto. Toma. Sí la cuenta. Asómate. ¡Pólvora! Sí la ha contado. Te digo por qué. ¿Por qué? Si te miras las fotos en el libro y una está en gris, esa gris, olvídate. Pues esa ya no cuenta, porque esa ya se ve que hay muchas. Si está en negro, sí. ¡Hijo de puta! Será desgraciado. Deja de cerrar las puertas. Pues me la ha contado también. Claro. ¡Más money, money! ¡Mírale! ¡Eh, ahora, ahora, ahora! Ya está, ya está, ya está. No me acuerdo dónde estaba el hueso, macho. Lo he visto antes. Habrá que ir, ¿no? No, mientras pise la sal, ¿qué más da? ¿Para qué vas a ir? El hueso... Lo encontré, lo encontré, lo encontré. No, no ha pisado la sal. ¡No jodas! ¿En serio que no la ha pisado? Pues me cago en sus muertos. ¿Cómo se llamaba? Me cago en el hueso, ¿qué más daño? George David. George David. George David. George David. George David. Pues si no lo sabes tú, macho. George David. George David. George David. Fuck, 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 fuck. ¡Pólvora! Sí, yo creo que sí. ¡Cuidado, cuidado! Está en ataque, está en ataque. ¡No! ¡Cabeza! 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 ¡Hostia! ¿Ahora? ¿Y ahora qué? Escúchame, que no pisa la salda, el imbécil. Pues nada, vámonos. Cuando se abra, nos vamos. A ver. Pero el cabrón no pisa la salda como la que la esquiva o algo así, yo qué sé. ¿Qué hijo de puta? Pero si le he puesto una en el cerco de la puerta a la madre que lo parió. Pues esa la esquiva, porque le he visto salir, pero la esquiva. Pues que me coma los huevos. Anda. MF, ¿y qué era lo otro? ¡Oni-chan! Ahí. ¡Oni! ¡225 pavazos! ¡Pobre simio! ¿Estás por ahí simio? Se ha pirado. ¿Simio? Hola muchachos, un momento. ¡Tranqui, tranqui! Y nada más. People, hasta aquí. Ya habéis podido ver que el fantasma es como que cuando inicia ataque, a mí me ha atravesado dos veces. Es decir, me ha atravesado y se ha ido a por simio y casma en la primera partida. Y en la segunda, pues habéis visto que me ha atravesado una vez y ha ido directamente a por simio. De hecho, es que simio iba corriendo hacia donde iba el fantasma. Por eso le ha pillado y le ha matado. Pero bueno, yo creo que han sido dos partidas igualmente bastante divertidas. Y que han estado muy pero que muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado este nuevo episodio de Phasmophobia. Ya sabéis, canal de Twitch, abajo en la descripción, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes kuguitas.